Hola, soy Taliana Vargas y estamos en el desfile inaugural de Pepa Pombo, Colombia Moda 2017. No se pierdan todos los detalles aquí con Carrusel. Les mando un besote. Hola a todos los lectores de Carrusel, yo soy Laura Toma, aquí feliz de estar en la gran inauguración de Colombia Moda 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!